Saludos amigos de Talento Real, Wilfredo Cubero nuevamente compartiendo con todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por la sintonía. Rafael Pachicruz, otra serie con victoria, otra semifinal adicional. Antes de hablar de eso, háblame del partido, ¿qué te pareció? Fue la primera mitad bien luchada, pero quizás el inicio del tercer parcial decidió el juego un poco a su favor. Primero hay que darle mucho crédito a los Gigantes de Carolina, un equipo que vino con todo, tenían a todos sus piezas, lucharon, lucharon todo el juego, como tú dijiste, fue un juego muy reñido en la primera mitad, en la segunda mitad. En un momento dado empezaron a contestarnos de una manera muy rápida, y esos son ellos, tienen un poder de anotación increíble, así que hay que darle mucho crédito a ellos. En cuestiones de nosotros, nos pudimos mantener calmados, ejecutando en ambos lados de la cancha, inclusive cuando ellos se anotaban rápido, veníamos y hacíamos la ejecución que queríamos hacer. Así que muy orgulloso del trabajo de los muchachos, cómo hemos ido de menos a más, con los ajustes defensivos y ofensivos que hemos hecho. Así que nada, orgulloso de ellos, de haber pasado esta primera etapa. Y ahora es descansar poco y concentrarnos en el próximo rival. Quiero preguntar sobre la lesión de Junior Elono, pero antes de eso, sale Junior Elono, entra Gustavo Ayón y se mantuvo jugando todo el tiempo en el tope del arco, buscándolo a él, los pases iban a los laterales, los muchachos cortaban. ¿Cuán importante este es, además de un gran armador en cancha, pero un hombre que mueve el balón de esa manera y lo involucraste de inmediato? ¿Por qué decidiste hacerlo también? No, es que de la manera que Gustavo juega el juego, él encuentra a sus compañeros, sabe los espacios y ya esa dinámica que ya los muchachos han ido creando, no es lo mismo que el año pasado la tenían y no es que la van a coger donde mismo estaban, las cosas cambian y nuevamente ese ritmo de juego poco a poco vamos mejorando, esa ejecución de mitad de cancha. Así que yo creo que el trabajo colectivo fue increíble. Ante la baja del ONU entra lo que es la figura de Von Collier y Gustavo Ayón y el resto del grupo. Jonathan tiene que bajar la 4 un poco y tú sabes, nos fuimos de una manera colectiva. Así que muy orgulloso del trabajo de ellos, de cómo este grupo se puede ajustar a diferentes situaciones. Es increíble y está confeccionado para eso, por eso el equipo es así. Así que orgulloso de la ejecución, orgulloso de haber podido mantenernos calmados en toda esta serie. Y nada, es aprender, ¿no? Seguir mejorando las cosas que tenemos que mejorar y esperar al próximo rival. Hablame de el ONU, yo sé que es muy temprano, acaba de suceder en estos momentos de la temporada, todo el mundo está golpeado, todo el mundo tiene dolencias, pero ¿qué hablaste con él y qué te dijo Junior el ONU? Pues eso mismo, fue que recibió un golpe en la rodilla y pues trató de empujar lo más que pudo al tercero. No pudo, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿no? De que el compañero, cuando un compañero no puede, que el próximo compañero suba el nivel y lo mantenga. Así que eso fue lo que hizo Devon Collier hoy, al igual que Gustavo Ayón y el resto del grupo. Nada, esperemos que estos días de descanso le vengan bien. Él es un guerrero y va a trabajar muy bien con José Cruz y su grupo, y Wilber y su grupo, que han hecho un excelente trabajo toda la temporada. Así que nada, esperemos pues que, que nada, coja terapia, descanse un poco y listo para la próxima batalla. ¿Cómo empiezas a prepararte sin conocer tu rival para una serie de semifinal? ¿Y cómo cambias cuando ya conoces? ¿Con quién te toques? Mira, un poco complejo, ¿no? Porque son básicamente dos equipos que juegan distinto. San Germán juega de una manera y Santurce de otra. Así que nada, vamos nosotros por el paso a mejorar nosotros mismos, cositas que podemos mejorar. Y nada, y es esperar el rival y saber que estamos un poco más cerca de la meta, ¿no? Saber el que nos toque con mucha seriedad y nada, y seguir dándolo todo en la cancha. Te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, estás viendo Talento Real, quédate ahí que nosotros tenemos más contenido para ti. Gracias. Gracias. ¡Gracias!